Hay podcasts y programas de análisis que presentan un análisis serio, profundo, sobre los temas. Ese no es este podcast. Bueno, nosotros mantenemos un balance. Esta edición de este podcast no es ese podcast. Pero este episodio no es este. Ese episodio no es este. Pero aún así, porque nos tienen confianza y porque creen en nosotros. Este episodio de chisme, cafelería y pocas vergüenzas de puestos por problema. Esto trae a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR.com. Que te recuerda que si estás harto de la porquería de servicios de internet en tu casa o en tu negocio, que te cambies ahora mismo al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. Aeronet es una empresa netamente puertorriqueña que ya lleva más de 20 años sirviendo al sector comercial y al sector residencial. Chequea sus ofertas, productos, precios, tarifas en AeronetPR.com. También puedes llamar al 787-273-4143, 273-4143 para que tu servicio de internet esté siempre on. Cámbiate ahora al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR.com. Los presentadores de este puestos para el problema. Olé, mira, yo les tengo que decir que en verdad a nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Nos gusta, no seas mentiroso que nos guste. Nos encanta. Y evidencia de eso es que estamos juzgados con la Casa de los Famosos. Yo no estoy viendo la prueba. Que la gaya de Puerto Rico. Sobrevivió. Las heroínas de Puerto Rico, las dos. Patricia y Maripili. Patty y Patricia Corsino, Globos Negro y Maripili. Sobrevivieron. Sobrevivieron la eliminación. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y hay como un alliance cuadrándose de nuevo. Pero vi que Lupillo, o sea, yo a través del chat que creamos de la comunidad, del metaverso, de la Casa de los Famosos Pueblos. La red autónoma. La red autónoma. A través de eso, pues más o menos me mantengo al día. Pero estoy viendo que Lupillo está haciendo una alianza con Maripili. Sobre el domingo. O sea, después de que se traicionaron hace dos semanas, ahora están de nuevo. Porque se habían cuchillado el domingo. O sea, resulta que el domingo, los domingos son las galas de posicionamiento. Y básicamente es una gala que se insultan. Es la gala para insultarse y decirse de verdad y todas esas cosas. Y entonces el domingo, así como un cliffhanger bien cabrón. Sabíamos que se iba pasando un revolu porque cuando pasan revoluces en la casa, censuran las cámaras de 24 horas. O sea, las tumban. ¿Ah, las tumbas? Las tumban. Las tumbas, seis peleas. O si hay algo que la producción quiere que tú estés pendiente para verlo. Para que salga cuando salga al aire. Para que cuando salga al aire. Claro, seguro que no vas a tirarlo todo ahí. Correcto. Entonces el viernes pasó un revolu en la casa porque Lupillo le quiere dar cajeta a la XMIS Universo Breve. Y entonces resulta que esa estaba saliendo con Rome, que es otro candidato, otro muchacho. Ok. Y se fueron a comer o a cenar o lo que sea. So, ellos eran un team, pero ya no son tan team. Porque Lupillo se sintió traicionado. Hay una traición de hombre. Porque Lupillo quería seguir para adelante con esta muchacha. Así que todo eso se va cuadrando, se va cuadrando hasta que llega el domingo. El domingo, Lupillo decide en su momento de posicionamiento y de enfrentamiento, pararse frente a Maripilli. Y todo el mundo pensó que Lupillo iba a barrer con Maripilli. Y al contrario, terminó siendo Maripilli llorando y todo. Ok. Y ellos diciéndose que ellos se reconocen, que Lupillo la respeta, que ellos se respetan, que tienen muchas cosas de qué hablar. Y parecería ser que hay una alliance cuadrándose. Pero al final del programa, que esto le quedó cabrón a los productores, le tengo que dar props a los productores. Nos ponen un clip de la pelea entre Lupillo y Rome por el amor de la muchacha que están peleando. Ok. Y que por poco se van a las manos y no sé qué carajo. Y todo eso es lo que está marcando toda esta semana. Toda esta semana. Así que con eso llegamos a la eliminación del lunes y sacaron a la títera de Serrat. Que en verdad Serrat llegó allí para joder. Ya ella jodió y sacó el que quería sacar y la sacaron el lunes. Ya la eliminaron por carajo. Me siento bien perdido y siento que probablemente perdimos más... No señor, al contrario. Perdimos más audiencia de cuando hablamos del BCN. No, al contrario, te voy a decir algo. Está la gente dándole skip 15, skip 30, skip 30 segundos. Están lloriqueando. He visto muchos youtubers llorón que están lloriqueando que si la casa de los famosos es una porquería. Es verdad, pero es entretenido. Es ok, es un juego, es televisión. O sea, como que tampoco es que... ¿Sabes? Mira, anyway. So, además de la casa de los famosos... Ah, tú eres entretenido. Además de la casa de los famosos, hubo un famoso. ¿Quién? Puertoriqueño. ¿Quién? Que tuvo un fin de semana muy festivo. ¿Sí? Sí, el expresidente de la Cámara, Jaime Perellón. Pero es famoso. Bueno, es famoso puertorriqueño. Sí, es famoso. ¿Por qué no? Bueno, fue presidente y fue acusado de corrupción. Fue acusado de corrupción, sí. Se declaró culpable. Yo sé que está... Hay alternate facts en ese asunto, pero... Se declaró culpable de delitos menos graves. Está bien, pero se declaró culpable. Es culpable. Después de que le costó su carrera política y le hicieron un rancho, al final el fe y tuvo que negociar una mierda de casa. Ay, no, pero está bien. O sea... No 10 récord criminal, by the way. Pero es convicto. Se declaró culpable. No es convicto. Bueno, o sea... Se declaró culpable porque le hicieron un grado. No fue preso. Está bien. Y tuvo que pagar una muerta. Está bien. Está bien. No pasa nada malo. Por eso. Está bien. Chévere. Jaime Perellón. Jaime Perellón. Que ahora vende seguro. Él les vendía seguro antes. Sí, sí, sí. Así que pues, eso deja chavito. No, y le va bien. Es un buen... Por eso, yo sé, yo sé. Le deja chavito. Le deja chavito. No, nada malo con eso. Pero, yo no sabía, Luisito Amarí, o por lo menos me enteré este fin de semana, como seguramente se enteró todo el país, que Jaime Perellón se había divorciado. Esto ya había salido. Ah, esto era un chisme viejo. Ellos, ellos, ok, este, ellos habían comunicado, o sea, Jaime y su ex esposa habían comunicado, enviado un cómic a la prensa en el 2022, este, que habían, que se estaban divorciando, este, y la Comay, que en paz descanse, había sacado una historia de que él estaba, de que Jaime aparentemente estaba saliendo con una política suramericana, había dicho, había dicho la Comay en ese momento. No, dijo hondureña. No, dijo, bueno, dijo hondureña. Sí, sí, dijo hondureña. Este, yo, yo tengo una relación cordial con con Perellón, fue mi cliente de varios años, y no es que hablamos todos los días ni todos los meses, nunca he conocido a su esposa, no me invitaron a la boda, pero sabía que esto estaba pasando, este, pero lo que no sabía es que la boda fue a todo dar. No sabía lo que fue a todo dar, que la cubrieron como si fuera la boda del año. Porque aparentemente su esposa, que, ¿cómo es que se llama? Ella se llama Kritza Pérez. Kritza Pérez, es una diputada hondureña. Es una diputada hondureña. De la oposición. Exacto. Tenemos un video por ahí, este, Wilton, de la diputada hondureña, ¿verdad? Y entiendo que ella es de la oposición hondureña y que suena en el shortlist para aspirar a la presidencia. Aparentemente ella es la que... Que Honduras ahora mismo gobierna la izquierda. Ok, y ella es como centro-derecha. Exacto. Ella es de la oposición centro-derecha. Ajá. Correcto. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, espérate, ahí estamos viendo, en la pantalla de ahí atrás de nosotros, estamos viendo a Kritza Pérez y a Jaime Pérez. Exacto. Ahí está. Esos dos, ellos son. Jaime Pérez, si usted no se acuerda, el presidente de la Cámara bajo Agapo. Y, de hecho, súper loyaliza Agapo en esa dinámica. Y estaba, esta es Kritza Pérez, que esa es su nueva esposa. Su nueva esposa. Ella suena como una candidata a la presidencia de Honduras. O sea que, y un poco, haciendo un poco de dick en Honduras Politic, aparentemente no es que suena, es que pudiese potencialmente ganar la presidencia. Pero, Jaime le envió un mensajito, parece que hay haters, o él piensa que hay haters. Jaime Perello. Jaime Perello. Ok. Ajá. Wilton, tú tienes el video ahí, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar el video de Jaime Perello y su esposa, su nueva esposa, Kritza Pérez. Hola, buenos días. Quiero agradecer los muchísimos mensajes que hemos recibido, felicitándonos por nuestro matrimonio, con sus buenos deseos, con sus buenas vibras. Y ahora sí, oficialmente quiero presentarles a mi esposo, mi umbricua. Ay, mía. Hola, hola, hola. Buenos días, bien flaco. Sí, sí, sí. Tomando cafecito hondureño, por cierto. Bueno, y como han sido tantos, los comentarios positivos, bonitos, que hemos recibido, de verdad que estamos muy contentos. Muy contentos, sí. ¿Y te ha gustado, Rotan? Muy bonito, claro. Sí, muy bonito. Te lo sigo alto, hondureño. Saludos a todos los hondureños. Saludos bonitos, adivante. Mi amor, pero también a los haters. A los haters. Ah, saludo a los haters también. Gracias. Cosas muy bonitas que han dicho. Muy, muy bonitas. No parado y llorado. Sí, sí, una cosa, no dormido todas las noches. No importa tanto. Guau. Ay, pero tienes que reconocer que son bien creativos. Sí, hay unos muy creativos. Sí, en particular, ¿cuál fue este? Romero y su nieta, creo que ven. Ese estuvo creativo, por caramba. Es el que más risa medio. Ok. Ese que ustedes vieran ahí, es la antigua esposa. Esa es la esposa, sí. Rosa Vicente, se llama. Correcto. Cuando estaba gordito. Sí, porque la foto de Cuocumera, ahí tenía como 50 libros. No, casi 100 libros. Estaba gordito y ahora pues está flaquito. Sí, mira, la diferencia es dura. Nada malo, qué bueno. Este... Ya tengo que decir. Que vive el amor, eso es todo lo que yo voy a decir. Felicidades a los esposos. Ah, no, no, no. Yo no estoy... Y si te debemos un primer damo boricua de Honduras. O sea, exportamos dos cosas. Puerto Rico tiene dos productos nacionales de exportación, aparentemente. Aparentemente. Reggaetón. Ajá. Obviamente artistas como Maripil y... Influencers como Maripil y Patricia Corsino. Claro, claro. La casada con los famosos. Y víboras, porque también son víboras allí. Y políticos. Sí, sí. Que pueden conquistar el amor latinoamericano. Te voy a decir una cosa, by the way. Porque recordemos que Eduardo Batia está casado con una panameña. Correcto. Digo, lleva muchos años en Puerto Rico, pero también es panameña. Así que Puerto Rico exporta políticos para conquistar el amor latinoamericano. De hecho, Eduardo Batia estaba en la boda. ¿Ah, sí? La primera foto que yo vi en la boda. Yo vi el machete. Daniel Lández estaba allí. Exacto. Tonito André, el abogado, pero yo estaba allí también. Ah, qué lindo, lindo. O sea, que entre caso y caso fue allá. Y fue ahí en... ¿Cómo es que se llama eso? Rounatán. 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 Que es como una isla dura, que es así, pareadíseaca, que está súper nítida. Pero lo que te iba a decir, que Jaime pudiera ser un excelente asesor político de su esposa. De verdad. Te lo digo en serio. O sea, Jaime sabe cómo se ganan campañas políticas. Tiene la preparación, tiene la experiencia de la mente. Así que sería interesante una mezcla y un power couple latinoamericano. En verdad está cabrón porque los comentarios han sido como que se casó con su... Lo que él dice, que se casó con su nieta. Yo no sé cuándo... O sea, ella tiene 39 años. Yo no sé qué edad tiene Jaime para ellos ahora mismo. Pero Jaime no está en mayor. Vamos a buscar. Jaime no está en mayor. O sea, Jaime tiene 50 años. Pues le lleva 11. 11 años, está bien. Eso no está. No está en mayor. No está en mayor. Nació en el 73, exacto. Y 11 años. O sea, que no está en mayor. Lo que pasa es que ella se ve más joven de 39 años. Ella se ve más joven de 39 y él quizás se ve más de 50. Más de 50. Qué cabrón de todo. Pero es guapa, guapa. Guapa. 20 de 10. No, no, no. Guapa, guapa. Le deseamos muchas felicidades al nuevo. Digo, y si de momento es el futuro primer dame de Honduras, pues estaría cabrón. O sea, en verdad Puerto Rico está cabrón. Nosotros tenemos una audiencia brutal en Honduras, así que si quieres pedirle aquí a hablar de la campaña política y de las elecciones... En verdad deberíamos contestarla para entrevistarla. En verdad estaría brutal. Estaría brutal a hablar... Digo... Pues me escriba el machete que nos gestione eso. Pero vea acá, Jaime está viviendo en Tecucigalpa. Pues me imagino que se mudará. Porque si su esposa va a correr para presidenta, pues... Me imagino que sí. Qué interesante. Que vive el amor. Mira, hablando de amor, para que sepan, este fin de semana no vamos a grabar el puesto para el problema regular el viernes. Lo vamos a grabar sábado. Sale el mismo sábado para el Patreon, pero... Porque vamos a grabar en vivo y en directo desde la convención de los Popu Kids. Este... Vamos a estar allí. Vamos a grabar a la una y media de la tarde el sábado. Estamos gestionando, pero nuestro plan es tener a Jesús Madel Ortiz, tener a Juan Zaragoza y tener a Pablo José Hernández. Este... Y obviamente nosotros hablar solo un ratito también. Pero vamos a grabar on location desde el hotel. Pero vamos a grabar allí desde el comité. No puedo... Desde el hotel del Ponce Hilton. Este... No... Les quiero decir que vamos a transmitir para el Zoom, porque yo no sé cuál va a ser la situación del internet una vez estemos allí. Eh... Así que pues eso... Es que está tropical. Por eso. Ponce es tropical. Eh... Así que... Pues no les garantizo a los patrones y todos co-hosts que van a poder participar en el Zoom. Es nuestra intención, pero no les quiero decir que eso va a pasar. Pero de todos modos, el podcast entonces sube en el Patreon el sábado. Y el domingo en la versión regular, en los feeds regulares. Y también quiero decirles que después de que todo el mundo vio a Will demochileando, criticando el viaje a México, diciendo lo cabrón que está el viaje a México, ahora todo el mundo quiere ir al viaje a México. No sé qué de fuera. No sé qué de fuera. Ya usted cuadró la planilla probablemente. Y si le compró una ira Roy más todavía. Ya usted más o menos sabe cuál va a ser el reintegro. Pues si usted quiere pasar la brutal con nosotros en México y montarse en el viaje, vaya ahora mismo a podcastppp.com, podcastppp.com. Y apúntese para el viaje a México. Nos vamos del 6 al 15 de junio. Vamos a estar en 9 días. Visitamos Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. Ya usted sabe lo que vamos a comer. Ya usted sabe lo que vamos a ver. Ya usted sabe lo que son los tours. Solo falta que se monte. Ayer nos escribió un podcast de escucha que estaba preguntando que si todo el mundo va en pareja, que si pueden ir solteros. No. Hay varios solteros y solteras que van en su habitación única. Yo voy soltero a la mitad del viaje. Me la no soltero. Voy solo porque mi esposa va a llegar a la mitad del viaje. No diga eso. No, no, no. Mentira. Yo voy. Mi esposa llega. Ella va a coger la parte de Ciudad de México. Es lo que ella va a participar. Ok, ok. Porque le da cosita. A mí me da cosita también. Dejar a la boca. Claro. Me da cosita. Pero no importa. Así que podcastppp.com. Entonces, ya como dijimos que esto va a ser un episodio falto de seriedad. Va a haber seriedad, pero... Hablemos de Carlos Díaz. Ok. Vamos a poner un poquito en contexto para nuestros amigos más jóvenes que no saben quién puñeta es Carlos Díaz. Y lo han visto en todos los medios de comunicación en estos días. Ok. Carlos Díaz fue un senador de los auténticos, los pavaclintox. Cuando hubo una controversia, eso fue en la administración de Aníbal. ¿Verdad? Aníbal, sí. Aníbal Acevedo Vilá. Sí. La Cámara la presidía Primitivo Aponte, José Aponte. Correcto. Y el Senado de Puerto Rico la presidía Kenneth McClinton. Correcto. En alianza. En alianza. De hecho. O sea, bueno, pero no estaban en alianza después cuando... Cuando... Porque un poco en contexto. A toda la historia. Ajá. Un poco en contexto. Pedro Rosselló pierde la elección contra... Ahora lo llamamos con... Lo llamamos con el equipo de pensamiento. Sí, sí, sí. Pachete, estoy grabando de... Pedro Rosselló... Pedro Rosselló pierde. La elección contra Aníbal. Pero a él convence a un senador por Arecibo, que se me escapa el nombre ahora, para que renuncie a su escaño. Y él se muda para Arecibo, porque en ese momento tenés que vivir en el distrito. Él vive en Manatí, se muda para el distrito. Manatí queda, queda ahí. Sí, sí, queda en el distrito. Sí, sí. Y entonces, el PNP decide llenar la vacante con Pedro Rosselló. Y Pedro Rosselló llega al Senado. El plan maquiavélico de Pedro Rosselló y de muchos del PNP, incluyendo a Lourna Soto, que hay un video de Lourna Soto gritándole a Kenneth McClinton desde el miniciclo, era hacerle un golpe de Estado a Kenneth McClinton en el Senado. Y quedarse con la presidencia del Senado. Recuerden que los cuerpos eligen a su propio presidente. Es una votación entre ellos. O sea, tú puedes retar la presidencia del cuerpo. Y allí, joder a Aníbal Acedovila. Básicamente, ese era el plan. Ese era el plan. Ese era el plan maquiavélico. Correcto. Y vengarse de la derrota que cogió Pedro Rosselló. Fast forward a esa dinámica. Hay cinco candidatos, cinco senadores, incluyendo a Kenneth McClinton. No, son seis. Bueno, eran seis. Eran seis. Kenneth McClinton, Jujito de Castrofón. Orlando Palga. Orlando Palga. Migdalia Padilla. Migdalia Padilla. Y Carlos Díaz y Margarita Nolasco. Y Margarita Nolasco. Eran seis. Esos seis, hold the fort. Se autodenominaron los auténticos. Los auténticos, porque el PNP le hizo de todo. Los mandaron a sacar. Los desafiliaron. Los desafiliaron. Ellos llevan un caso. Le ganan al PNP. Hacen un montón de cosas. Y básicamente, tuvieron todo el cuatrenio. Y esos seis senadores PNP, con los, creo que eran nueve populares, hicieron una mayoría. Una alianza. Que eran quince. Quince votos. Y son mayoría en el Senado. Exacto. Y pudieron aguantar la presidencia de Kenneth McClinton. Exacto. Que al final del día, Kenneth ayude en parte a que Aníbal pueda hacer cosas. Andamiar cosas. Por lo menos, pudo tener el gabinete y nombramiento. Y nombramiento. Porque se negociaba todo. Se negociaba todo. Y de hecho, la regla fue, por eso nunca, no hubo nombramiento al Supremo, ni el Contralor, nada de eso. Pero todos los nombramientos judiciales y de fiscales y eso era uno y uno. Esa era la regla. Que estuvo bien. Exacto. Que estuvo bien. Y se aprobaron cientos de nombramiento. Cientos de nombramiento. Claro, obviamente, esto no evita el tranque del gobierno porque el PNP, siendo PNP, pues lograron hacer la cámara. Se renovó bien, se renovó bien, se renovó bien, entonces es una vaina que usted sabe que pasó en el 2006. Ok. Pero en ese cuatrino también pasaron otras cosas. Y es que Carlos Díaz se envuelve en una controversia donde hay un alegado espionaje. El senador Carlos Díaz, que era senador por San Juan. San Juan. San Juan. Que se alega de un espionaje político con unas cámaras que había en el Capitolio. Video 85. El 659. 659. La cámara C-59. C-59, ok, ok. Y él vio 59 porque era 59 porque era la cámara número 59, o sea, que era C-59. Y eso se convirtió en el C-59 affair. Y básicamente en ese video, ¿verdad? Lo que se alegaba en ese momento era que Carlos Díaz estaba teniendo, que estaba casado en ese momento, estaba teniendo un affair con una empleada del Capitolio. Y ese video lo liquea Norma Burgos. Norma Burgos, que era otra de las senadoras, que estaba con, obviamente, papá Rosselló. Con Rosselló papá. Con Rosselló papá. Y era la manera de que estaban tratando de forzar que le erradicaran cargos éticos para sacar a Carlos Díaz y de alguna manera u otra. En ese video lo que aparecía era Carlos Díaz. Darle un beso a alguien. Darle un beso a una empleada en el parking del Capitolio para irse. Carlos Díaz hace una conferencia de prensa después de eso. Sí, sí. O sea, esto fue todo un... Recuerden que ese cuatrenio pasaron muchas cosas. Ese fue el cuatrenio también de Arango, ¿verdad? Eso fue después. No, Arango fue el de Puertoño. Arango fue el de Puertoño, perdón. Pero estos temas, ¿verdad? Es de esos... O sea, esto duró años. Sí, o sea, ese cuatrenio... Terminó en el tribunal. Ese cuatrenio tuvo... Eso duró años. O sea, te voy a explicar más. Ese cuatrenio realmente es una serie de Netflix en sí misma. Y ella, la mujer que sale en el video demanda al... Sí, ese nada. Yo no sé al final cómo terminaron, pero... La cosa es que todo el mundo nunca se supo bien cómo se liqueó el video. Claro, pero era porque la sorprendencia del Capitolio, que era un... Claro. Por eso. ¿Verdad? Le estoy diciendo todo este contexto porque Carlos Díaz después hace una conferencia de prensa llorando. Yo me recuerdo todavía de eso. Llorando, diciendo que él lo que le estaba dando era un apoyo a una empleada del Capitolio, de su oficina, que estaba padeciendo de cáncer. Esa fue la explicación que él dio. Y que él le estaba dando su apoyo y por eso es que él estaba allí y no sé qué carajo. Bueno, recuerden que este cuaderno es el de Jorgito de Castrofón. Jorgito de Castrofón sale a defender a Carlos Díaz públicamente. Fast forward para adelante, cuando a Jorge de Castrofón lo acusan. Y luego cuando él sale, Jorge de Castrofón dice que parte de los... Que él no sabe porque él fue el único que acusaron. Porque él dice que Kenneth McClinton y Carlos Díaz también estaban en la misma bollete, particularmente con lo del caso del corredor ecológico del noreste. Que es la famosa legislación que se crea el corredor ecológico del noreste, que viene de la administración a nivel de la ciudad y la que se protege en todas esas costas. Pero que esa legislación de alguna manera o de otra estuvo estancada por muchísimo tiempo. El senador de Arecibo que reempasó Rosselló Padre se llamaba Víctor Láviz Lubriel. Aquí está la foto, Víctor Lubriel. Y yo me acuerdo que él... Es que la verdad que aquí está el cabrón. El tipo gana el escaño. Sí, sí. Lo obligaba a renunciar, pero él juramentó... Yo me acuerdo de esa entrevista y me rompo el corazón para que su mamá lo viera juramentando. Sí, sí, sí. Está el juramento del senador y renunció el primer día. En verdad, PNP está cabrón. Ya, lo mando, la verdad que está cabrón. Sí, Pedro Rosselló. O sea, la iglesia, el fototal y la iglesia de Pedro Rosselló está bien cabrón. Está cabrón. Eso está cabrón. En verdad, vamos, les digo, se lo juro. Si alguien quisiera escribir una serie de Netflix de ese cuatrenio de Aníbal con Kenneth, ahí tiene, tenemos par de season. Hay par de season ahí. Solamente nada más ese capítulo de Aníbal caminando como el West Wing y toda la mierda. Y qué sé yo, pues, en verdad está cabrón. Nada. Cerrando un poco el paréntesis, Jorge de Castrofón en una entrevista en Noticias del Después que él sale de preso, después que sale de preso o ya cumpliendo su última parte en la cárcel estatal, él dice que él no sabe por qué él es el único que fue acusado y que fue arrestado porque menciona a Kenneth McClintock y a Carlos Díaz, particularmente con el caso del Corredor Ecológico del Noreste. Recuerden algo, Corredor Ecológico del Noreste para que usted se ubique en tiempo y espacio. Es un fran, es una franja extensa, 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 extensa de costa y bosque entre Río Grande y Luquillo, justo en la falda de El Yunque. Correcto. Así que, y es una franja que tiene un montón de cosas y es de las, en los últimos 30 años, yo le diría que es la decisión de política pública de proteger una extensión territorial para su no desarrollo más grande que ha habido en Puerto Rico. Hay otras áreas protegidas, pero esta es la más grande. ¿Y por qué es emblemática? Porque esta área está frente, es una costa prístina completa, ininterrumpida, frente a la playa. De hecho, usted puede ir si usted quiere y disfrutar de la playa. Es hermoso, 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 hermoso. Pero es una área protegida. Así que después Fortunio como que trató de cambiarlo y no sé qué y qué sé yo. Y después con Alejandro se aprobó legislación. Se aprobó legislación. Así que, nada, cierre el paréntesis, porque es importante que usted conozca quién es este personaje Carlos Díaz. Carlos Díaz, un personaje que después del PNP le hizo la vida imposible, el PNP lo desertificó de la papeleta, porque por un alegado fraudeo en los endosos en el 2012, luego él vuelve a intentar en el 2016, o en el 2020, en una de las vacantes que han habido por ahí, él vuelve a perder. Y él estaba, él es bien para de Ángel Pérez. Y en algún momento dado, del convicto alcalde de Guaynabo, estuvo vinculado y Lisa Fernández le corría a la campaña o algo así. Y de hecho, él tuvo un contrato de asesoría con Jem Pérez por 180 mil pesos. O sea, les estoy echando todo este contexto porque en verdad este tipo es una persona sleaze. O sea, es raro. Es como que es raro. Es raro, es raro. Entonces, hablando de raro, él intentó tener una carrera de youtuber. Él intentó ser analista político. Analista político. Y él lanzó este programa hace tiempo, antes del YouTube, que se llamaba Esa es la Pregunta. Ok. Que era, yo no sé si tú te acuerdas. ¿Y dónde era ese programa? Él era en uno de estos canales, yo creo que en el canal 40, en el canal 3, o esas cosas. Y él quería ser como un analista político. Él quería ser como Ferdinand. Ok. Porque fue hace tiempo que jugando pelotadura en pieza. Ok. Y él quería como que ser el PNP de Ferdinand, el PNP de pelotadura. Ok. Y hacen este programa que se llamaba Esa es la Pregunta. ¿Qué es? Yo no sé si tú te acuerdas que Fortunio decía en su campaña. No, Fortunio no lo decía. Fue un anuncio que él hizo a Alejandro. Por eso. Que él dijo, esa es la Pregunta. Porque eso fue una entrevista de Fortunio con la Comay. Por eso. Que él dijo, tú estás mejor cuatro años antes, qué sé yo. Y dijo, esa es la Pregunta. Y lo pegaron. A Alejandro le cogió así y se lo vieron. Y él coge ese gimmick y dice, esa es la Pregunta. Y hace ese programa, esa es la Pregunta. Ok, ok, ok. Eso como obviamente no pegó. Y después, años después cuando sube YouTube, él lanza un canal de YouTube. Entonces, vamos a ver, por favor, unos highlights de ese canal de YouTube de Carlos Díaz. De Carlos Díaz. Este, Wilton. Yo tengo que decir que nosotros hemos grabado episodios como este. Lo que pasa es que están exclusivos aquí al Patreon. Nosotros hemos cogido tildos. Hemos cogido... Digo, es que no quería tirar al medio lo que va a pasar ahora. Bueno, es juguete. Vamos a decirlo así porque nos va a regañar este... Yo sí, nuestra patrocina. Yo sí, nuestra patrocina. Nos va a regañar. Es juguete. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale. Ok, él es... ¿Qué es esto? ¡Oh, ey! Ay, 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 ay. Pero... Tiene que verlo en YouTube. Si nos está escuchando, tiene que ver en YouTube ahora mismo al señor Carlos Díaz. Pero tiembla como que con pasión, ¿ves? Como que... Sí, como que... ¡Ey, rayos! Y eso es como un cable de iPhone que tiene alrededor. Es como un cable... Porque parece que eso se conecta. Ah, porque eso vibra. Eso vibra. Ok. Sí, sí, sí. Eso se mueve. Y tenemos otro. Tenemos otro también. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Y este otro... ¡Echale! ¡Echale! ¡Qué bien! Eso es como una mira. Como si fuera a practicar allí a... A los amigos de María Gutiérrez en Arecibo. Sí. Qué duro. Qué duro. Qué duro. Qué duro. Nada. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque Carlos Díaz es un personaje que a mí me parece... Me parece bien extraño. Y que de momento... Ha hackeado... Ha hackeado... Esencialmente los medios. Él se cambia a popular en este cuatrenio. Él se desafilia del... Nosotros lo cubrimos aquí. Hablamos de eso. Él se desafilia del PNP. Ok. Todo el mundo... Y como que le dieron portada y qué sé yo. Y decía... ¿Qué the fuck is that? ¿Por qué? Yo creo que quien lo trae es José Luis Dalmau. Yo creo que José Luis Dalmau lo trae. Y José Luis Dalmau era senador cuando él era senador en aquella época. Sí. Y José Luis Dalmau era el portavoz de la minoría del PNP. Bueno, la primera foto que nosotros sacamos de Carlos Díaz haciendo el brinco era cuando José Luis Dalmau estaba pensando en ser gobernador él. Ok. Que él tuvo una actividad y él salió en esa actividad. Ok. Él estaba en esa actividad. Y nosotros subimos algo de esa... Un video de esa actividad. Este... Pero ajá. Yo no entiendo. Honestamente no entiendo. Entonces se convierte y dice que va a aspirar... Cuando abre las candidaturas que va a aspirar. Y a aspirar al senado por acumulación. Al senado por acumulación. Y el PPD lo califica. Porque el PPD es PPD. Por eso. Y entonces. Ajá. Desde en aquel momento. Desde... No. Lleva como un mes. Sí. Él había pasado desapercibido. Pero hace como un mes empezó como que... Y como nadie está hablando... Nadie está haciendo sus conferencias de prensa sustantivas. Nadie. Nadie está fiscalizando. Nadie está... Que igual está preferiendo pelear con Andy que con PPD. Que con PPD. Pues él... De hecho, incluso hizo una conferencia de prensa el día de Pascua. El día de Pascua. On Easter. El día de Pascua. Sí. Que fue la conferencia de prensa de los bomberos. De que había... De los confianza. Entonces, él arrancó... Él rompió la historia de los empleados de confianza de educación. Dios. Eso salió Débora... No. Él rompió lo del bombero. No. Pero cuando sale el tema de los empleados de confianza de la Secretaría de Educación. Que eso es Débora Sol en la cámara. Ajá. Él coge esa lista y hace una conferencia de prensa. Débora Soto. Coge esa lista y hace una conferencia de prensa diciendo de los 93 empleados de confianza... Esta gente está en la campaña. 78 son donantes y son... Estas son las posiciones de la campaña de Pedro P. Luisi. Así que eso es lo primero que hace. Después, en bomberos... Eso se lo dio Diego. Eso es lo que iba a decir. Después, en bomberos, él coge y dice... Los bomberos dieron, creo que 37 ascensiones y aumento de salario en octubre. Y los 37 están en la campaña de Pedro P. Luisi. Y puso fotos y videos y enseñó los donativos que hicieron todos, etc. Y este fin de semana, el domingo, hizo una denuncia de uno de los hijos de P. Luisi. El que administra el B&Bs que tiene distintos negocios. Bueno, alquileres a corto plazo. Anthony P. Luisi. Que a Sandra... Recordemos que Sandra Ruiz Cotto había denominado a Anthony como el rey de los Airbnbs. Y que llegó a decir que el 80% de los Airbnbs en Puerto Rico los tenía él como... Sí, sí. Ajá. Ok, tremendo. Gran periodista. Ella tiene mucho amor. No, ella, a mí, yo no tengo ningún problema con ella, pero evidentemente su... Su metaverso. Su metaverso. Es ella, porque... Sí, pero su metaverso yo creo que es... Este... Entonces, ¿qué iba a decirte? Ajá. Pues este domingo sacó Carlos Díaz información de que Anthony P. Luisi tiene dos propiedades que tienen alquiler a corto plazo en Guánica, que según Carlos Díaz, pues está en violación. Está en la zona marítimo terrestre, incumplen leyes ambientales, etcétera, etcétera. Y esencialmente le deformó un carajal al gobernador Perlín, que lleva dos días contestando el tema. Le formó un carajal. Le formó un carajal. Y en verdad le formó un carajal porque... Yo lo he hablado un poco en el Biscochito Report. Yo creo que aquí se dan dos cosas. Uno, efectivamente Carlos Díaz logra insertar el tema de la casa justo después que le dicen a los... Nosotros lo reportamos en el Patreon. Le declaran en rebeldía a los suegros de Diego por la caseta de Jovín. Por la caseta de Jovín allá en La Palguera. Así que recuerden que ese caso está corriendo en recursos naturales y en los tribunales. Esto coincide, coincide una cosa con la otra. Entonces pues es fácil por medio de comunicación que de momento hace una denuncia como que hijo de Pierluisi, casa en Juánica, playa, zona marítimo terrestre. Bumbam, bumbam, vamos a ir para abajo. Y él saca el domingo otra conferencia de prensa. Como tal. Correcto. Y ahí estamos. Y entonces evidentemente esta información, quien se la está dando la campaña de Jennifer González, yo, sin pruebas, pero sin duda. O sea, es lo podón que... O sea, esencialmente Jennifer González habrá hecho un librito de oposición contra Pierluisi y ese librito se lo van a entregar a Carlos Díaz. Carlos Díaz está filtrando poco a poco. Y te voy a decir una cosa. Yo no voy a votar por Carlos Díaz a mí. Me voy a picar la mano antes de votar por Carlos Díaz. Pero quién sabe si con esto se cuela. Porque está fiscalizando el gobernador. Algo que no han hecho casi ningún popular. Ninguno. Ninguno. Está fiscalizando, está sacando cosas, está generando noticias, está yendo a los medios. El lunes fue a Noti1 a entrarse a palos con Juan Oscar, que era ahora senador de San Juan. O sea, que estuvo en el mismo puesto. Seguieron macharrán, no sé qué. Algo que me estuvo curioso porque yo creo que Carlos Díaz, de alguna manera u otra, estuvo con Wanda Vásquez. Porque él le dice a Juan Oscar, parte del argumento que Juan Oscar le hace es que él abusó o le hizo... Que fue un macharrán con las mujeres de la administración de Wanda Vásquez. En las vistas aquellas de lo de COVID, no sé qué carajo. Tengo que decir que, obviamente, como Carlos Díaz viene esa generación que así es que era que se peleaba antes. Ese papelón de gritar y todas esas cosas. Pues tiene un juego de pie. Pero el PNP, bueno, PNP no, el gobernador, ha tratado de tirar la par de gente. Le tiró a Juan Oscar Morales. Pues Juan Oscar lo pudo manejar. Pero ese día por la tarde, ellos fueron al poder del pueblo. Y allá Gregorio Matías y Carlos Díaz se entraron a puños allí en el poder del pueblo. Por la noche estuvieron en pelotadura. Y entonces, ayer, Cheito, el representante que sustituye a Juan Oscar en el 3, en el programa este de la mañana, donde tú sales, ahí en Tele11, también empezaron a pelear allí. Tengo que decir que de los tres, el mejor que lo ha manejado, irónicamente, es Cheito. Porque Cheito lo paró y le dijo, radica la querella, caballo. O sea, lleva 72 horas, radica la querella. O sea, si esto está en serio, radica la cabrona querella, radica la cabrona querella. Porque entonces el argumento es que Carlos Díaz está diciendo, bueno, ahí está la zona de maritismo terrestre. Yo no sé si hay violaciones, pero esto es la evidencia. Y no ha presentado absolutamente nada. Y es a él lo que voy. Si tú, y yo creo que ahí es que está el problema del gobernador y cómo lo han manejado. Yo, Pedro Piel Luis, y equipo de campaña del gobernador, en vez de yo haber hecho una conferencia de prensa para defender a mi hijo, yo hubiese hecho como hizo, como en el caso de la caseta, con Recursos Naturales. Yo hago una conferencia de prensa y digo, o alguien que me pregunte, planta la pregunta, alguien que me pregunte y le digo, estoy ordenando a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, a que abra una investigación de inmediato, porque en mi administración no hay doble vara. La ley es la ley. La ley es la ley. Y si la ley es buena para uno, es buena para otro. Y si hay violaciones, que se investigue. Y le estoy ordenando a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que me rinda un informe en los próximos 30 días, o lo que sea, whatever, I don't know. No esperar que le radique la querella. Decir, Carlos Díaz, gracias por la denuncia. Secretaria del Recursos Naturales y Ambientales, investigue. Y ya está, y se acabó. Y matas, y matas el hecho. Pero entonces, el gobernador sale a defender a su hijo y a decir que su hijo se está ganando la vida. Entonces, el talking point es que todos quieren atacar a su pobre... Cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Y no lo manejaron bien. No lo están manejando bien. Y yo creo que el gobernador tiene razón. Son casas viejas que existen ahí hace un montón de décadas. Y que deben probar que no han hecho construcción nueva. Claro, a lo mejor han hecho construcción nueva. De hecho, la propia casa, tú ves las imágenes de satélite, no parece estar en el agua. El muelle te ve de nuevo. No, el muelle está bien, pero el muelle tú lo puedes arreglar, lo puedes rehabilitar. Tú puedes pasarle barniz, pulirlo, le puedes cambiar las tablas. O sea, después de que tú no lo expandas, lo añades. Y le construyas. Y le construyas, pues tú sabes. Pero sí cayó en la trampa y le salió. Le salió a Carlos Díaz. Le salió. ¿Cuál efecto y cómo se recupera el gobernador de esto? Pues no sé. Claro, como la campaña de Jennifer González está tan papelanera, pues no han podido tampoco capitalizar sobre esto. Porque, pues, ajá. Oye, ¿confirmó Andy la semana que viene? Pues tengo que ver con el chefe. Era para el 15, ¿verdad? Yo supongo que sí. Yo supongo que va al PPP extra la semana que viene. Yo entiendo que sí. Que va a estar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé. Pues si usted tiene preguntas para el cuñado del gobernador. Tiene que suscribirse. Andy Guillemar. Tiene que ir a patreon.com, dejar puestos para el problema. Suscribirse. Con el tiro de 5 pesitos. Y nos deja sus premios. Y parle comentarios por ahí. Parle comentarios. Pero como que no me están saliendo los... No me están pochando. Tú lo estás pochando. Tú lo estás tocando bien. He tratado. He tratado. ¿Lo estás tocando bien? Por ejemplo. Sí, lo estoy tocando bien. Tú qué... Mira, mira. Ahí salió. Ah, está. Yo sabía que no estabas tocando lo bien. Pero ahí está lloradera. O sea, eso es una cuestión interna aquí. Es que parece que necesitaba el toque sensual de Carlos Díaz. Ah, de Carlos Díaz. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahí está. A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se la robaron con los pibazos. O le con corricionero. Está hablando de papá Rosselló. Ajá, ajá. Sí. Mira, vamos a la pausa. Pero estás llorando por papá Rosselló. ¿Están definiendo a papá Rosselló? Nada así, pero estamos jodiendo, chicos. ¿Cómo le vamos a hacer cuando estamos mal? Vamos a la pausa. Tenemos nuevo patroncito. Estamos celebrando aquí. La entrada de Cora. Impulsa tu empresa con el uso de tecnología. En Cora no solo creamos y desarrollamos software. En Cora transformamos negocios ofreciendo soluciones personalizadas mediante el desarrollo de aplicaciones web y móvil, informes de inteligencia de negocio, implementaciones en la nube, integraciones de sistemas de contabilidad ERP. ¿Por qué elegir a Cora? Bueno, porque cuentan con recursos con más de 10 años de experiencia en el software development y el mejoramiento de procesos empresariales, ofrecen soluciones a las medidas según las necesidades de sus clientes y optimizan los procesos para maximizar la productividad. Es Cora con K. Cora LLC.com. Visita su website o lo puedes llamar al 787-467-1509-467-1509. También le puedes enviar un correo electrónico a services arroba cora con K LLC.com. Cora LLC.com. Chequea su website y recuerda que con Cora tu éxito es nuestro compromiso. Y estamos en la recta final. Lo que quedan son seis días para erradicar la planilla. Y ayer nos estaba diciendo, Roy, que le tienen ese teléfono loco. No te quedes fuera. Compra tu ira ahora mismo con nuestro consultor financiero patroncito Roy Chévere de Chévere Financial. Roy tiene más de 15 años de experiencia en el mercado y ofrece todo tipo de alternativas de iras. Ya sea algunas que están con intereses fijos, otras indexadas al mercado de valores. Lo que tú necesites, Roy lo tiene para ti para que planifiques tu futuro financiero y te ahorres unos chavitos en la planilla. Llámalo ahora al 787-209-8441. 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. No le hables del BCN, bendito, que está lucido, inflado. No queremos saber nada de los Mets de Guaynabo. Háblale solamente de las planillas. Llámalo 787-209-8441. Mira, qué chévere. Y este PPP extra extrae usted también por nuestros grandes amigos, nuestros patroncitos originales que llevan con nosotros. Ya cumplen cuatro años este verano con nosotros. La Armería Gutiérrez en Arecibo. Tu armería y club de tiro. Patroncito. Haz los trámites para la aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez en Instagram. Como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995. 878-2995. Gracias Armería Gutiérrez en Arecibo. Gracias Roy Chévere. Gracias Cora LLC. Y obviamente gracias a Aeronet y a todos nuestros patroncitos y patroncitas que hacen posible este y todos los puestos para el problema. Mira, tengo que... Hay un breaking news de la Casa de los Famosos. Ay, Dios mío. Parece que va a salir otra persona. Han anunciado ahí hoy que alguien se va a salir de la casa. Supuestamente. ¿Porque lo votaron o porque se va? No, porque se va. Oh, ok. Ese es otro chisme. Ese es otro chisme. Así que vamos a ver... Vamos a verlo. Obviamente nos enteraremos en el próximo episodio quién es. Mira, este... No hablamos de los empleados de confianza en el episodio pasado. No. Ese es un tema que estaba... Que es un poco una secuela de... No es una secuela... Bueno, sí es una secuela. ¿De qué? Del tema de los empleados de confianza del Departamento de Educación. Bueno, es de Carlos Díaz. Y de Carlos Díaz. La semana pasada, la periodista del Nuevo Día, Gloria Rick Quillan, pues insistiendo, 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 logró que la oficina de Génesis y Presupuestos, el señor Juan Carlos Blanco, director de la oficina, le confirmara al periódico El Nuevo Día de que el gobierno estaba planificando dar un aumento bastante grande, bastante importante a los empleados de confianza del gobierno central, de todo el gobierno central de Puerto Rico. Los empleados de confianza no son tantos. Yo pensaba que eran más. De hecho, aprovechando y blogueando el podcast que estamos produciendo con la licenciada Zolao y la licenciada Aníbala Zolao Vila, Análisis de la Z a la A, el episodio que salió martes, o sea, hoy martes que estamos grabando, miércoles si nos están escuchando, lo pueden buscar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Análisis de la Z a la A. Es única y exclusivamente sobre el tema de los empleados de confianza. Está bastante nítido porque tanto Aníbal como Zoe, pues están en su perspectiva de cómo funcionan esos empleados, cómo los gobernadores, los secretarios de gabinete utilizan ese tipo de empleados. Y trajeron a la subdirectora de OGP, a Emma Marrero, un poco a dar la cifra de los empleados de confianza, cuántos son, cómo funcionan, cómo los trata el gobierno, porque el gobierno quiere dar un aumento a esos empleados de confianza. Pero lo que más me llamó la atención es que ella dijo que no son más de, no llegan a 6.000 los empleados de confianza en todo el gobierno de Puerto Rico. Yo pensaba que era mucho más. Y se le está dando ese aumento de salario. El gobierno dice que se le está dando el aumento de salario porque se ha aumentado el salario del resto de los empleados del gobierno. Y que en cierta agencia, los empleados de confianza están, a pesar de que supervisan, están ganando menos. Eso es medio de esto, medio raro, pero está bien. La otra justificación que dio Emma Marrero en el podcast de Aníbal y Zoe, que esta sí se la cumple un poquito más. Que va a yo ver, la vicepresidenta del comité. Que la vicepresidenta del día, sí. Que le dio una pela al Partido Popular Democrático. Ahí está, esa es Emma Marrero. Por Luis Dávila Perna. Ella explicó que con el tema del dinero de la reconstrucción, pues el gobierno se ha visto obligado a contratar muchos ingenieros, muchos proyectos managers, muchas personas especializadas en ese tipo de cosas. Y esas tablas no estaban actualizadas. Y que obviamente esas tablas no estaban actualizadas. Y que pues muchos de esas personas pudieran estar ganándose sustancialmente más trabajando para la empresa de consultoría que tiene contratos con el gobierno, que teniendo el puesto dentro del gobierno y un poco por ahí. Yo pues le acepto las explicaciones como vienen. No tengo por qué dudar que sean verdad, pero... A mí siempre me encabrona esa perdeja de decir, vamos a equiparar los salarios al sector privado. Ok. Porque pues... Yo no tengo problema y puedes buscar un episodio viejo que Jonathan y yo nos fuimos a los... No a los puños, pero gritamos bastante por este tema. Yo no tengo problema con que los empleados públicos sean de confianza. De los empleados públicos. Cobren bien. Ah, no, no. Yo no tengo... La discusión... Espérate. La discusión en ese momento no era por los salarios. Eran por los beneficios. Por eso, por eso. O sea, no tenemos ningún problema. Pero los beneficios son parte del salario. Sí, claro. Pero los beneficios y cómo se tratan a los empleados públicos. O sea, cómo se posicionan los empleados públicos como si fueran los sacerdotes, como tal. Los santos empleados públicos. Este... Pero... A mí el... Sin rayar en el cliché del análisis político, de... Todos son unas batatas, nada sirve. Hay que sacarlas. Hay que hacer el gobierno pequeño. Y no quiero caer en ninguno de esos clichés. Pero... Los empleados de confianza siempre han sido empleados políticos. De hecho, en el gobierno federal no se les dice empleados de confianza. En el gobierno federal se les dice... Política la pointis. Y liderar, ese es el título. Porque son empleados que van a posiciones claves que los nombra la administración de turno. Y se les concede así. Y no tienen permanencia. No tienen los derechos que tiene un empleado federal. Etcétera, etcétera. No cogen los... No sé si cogen los aumentos de salario anuales que cogen los empleados federales. Yo me sospecho que no. No sé si en el chat hay alguien que sepa más de este tema que yo. Hay par de empleados federales por ahí que nos pueden decir. Pero anyway... Lo que te iba a decir es que... Estoy de acuerdo con lo que te estás planteando. Pero hay algo que he aprendido en esta discusión. Particularmente escuchando el podcast de Zoe y Aníbal. Y además más raro cómo lo explicaba. Dos cosas que me volaron la cabeza. No me sorprenden, pero me volaron la cabeza. Uno. Que el gobierno de Puerto Rico no tiene puñeta idea... No saben. De cuánto son. Y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así. Ellos no tienen ni puñeta idea de cuánto son. Ni cómo son. Ni cuánto cobran. Y Aníbal contó que cuando él era gobernador él quería saber. Y esencialmente él dijo. Pues dime cuántos cheques. Yo estoy saliendo haciendo a los 15 y los 30. Dime cuántos números de cheques denomina. Pues si salen 100. Pues yo sé que tengo 100.000 empleados. Porque salieron 100.000 cheques. Exacto. No es la mejor manera, pero es un proxy. Pero esencialmente Aníbal explicó eso aquí. Que no sabemos cuántos son. Eso es lo primero. Lo segundo. Yo tengo... Y es lo que yo he planteado. Y en aquella discusión la tuvimos. ¿Necesitamos tantos empleados de confianza? ¿O necesitamos un mejor sistema de mérito en el servicio público? Porque uno de los problemas que hemos visto en esta nómina de confianza y de transitorio es que crece demasiado mientras el empleo público regular se ha reducido sustancialmente. Las nóminas de transitorio y de empleados de confianza no han sufrido ganas. Inclusive lo que se ha planteado es que han aumentado. ¿Por qué han aumentado? Pues si el gobierno necesita ingenieros, pues me voy a contratar ingenieros. O sea, de carrera. ¿Me entiendes? No contratemos ingenieros de confianza. Porque yo pensaría que necesitamos ingenieros para hacer cosas en el gobierno. Pero no necesitamos empleados de confianza e ingenieros. Porque yo no soy ingeniero, pero yo creo que una construcción de una carretera o de algo que va a hacer un ingeniero se tarla más allá de cuatro años. Pues yo pensaría que debemos tener una persona que pueda darle continuidad más allá del servicio de empleados de confianza que están, sirven a the pleasure of el gobernador o en este caso del jefe de agencia como tal. Y lo otro es, yo no sé si es buena práctica que nosotros tengamos a nivel intermedio, que es lo que el gobernador está planteando, en puestos de supervisión de empleados del servicio de carrera a supervisores que sean empleados de confianza. Yo puedo entender eso, digamos, secretario, su gabinete de cerca, no sabes, su chief of staff, la gente que está en esa base arriba. Lo puedo entender porque son los que ejecutan la política pública. Pero ya el supervisor, qué sé yo, el supervisor de brigada que va a... de ornato, que va a recoger el patio o lo que sea, ¿tiene que ser un empleado de confianza? No. ¿Me entiendes? ¿Por qué no? O sea, debería ser un empleado de confianza. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y eso nos lleva al tema de la compensación. Porque si tú tienes un sistema de mérito y si tú tienes un sistema de clasificación, como existe en el gobierno federal, pues tú vas dándole sus salarios y sus aumentos de acuerdo a la escala donde estén. ¿Verdad? O sea, eso es lo que yo pensaría. De acuerdo. Y claro, yo creo que también, aquí hay otro problema, Luis, y es como he visto un poco la discusión, es que, ah, los empleados de confianza están ahí, se le están pagando un huevo al de chavos para hacer política. Pues no sabemos, corillo. Pero eso es lo que quería llegar, eso es lo que quería llegar. No quiero caer en el cliché de que todos son ningún... O sea, y también venir aquí a un podcast o un programa de radio a decir que no haya empleados de confianza en el gobierno puede ser irresponsable porque tampoco va a funcionar así. De hecho, en la Fortaleza el 98% de los empleados son de confianza, en el Capitolio también. Y es por razón, por necesidad, porque es que obvio, o sea, tú no puedes tener un empleado de carrera en... Digo, hay, por ejemplo, en el Capitolio hay unas excepciones bastante historias, que son los técnicos de la Comisión de Hacienda. Los técnicos de la Comisión de Hacienda, históricamente, se quedan allí 30, 40 años y sirven para todas las administraciones. De hecho, la que era la directora ejecutiva, cuando la primera vez que yo trabajo en la Comisión de Hacienda, que ya está retirada, Maribondía, Ivonne llevaba allí desde el 80 del PNP. Y Cosallas era el presidente de la Comisión en ese momento, que me contrata, y Ivonne era la autoridad. Era tan y tan buena que Aníbal se la lleva a ser directorado de OGP, cuando Aníbal entra a la gobernación, porque Aníbal había trabajado con ella en los 80, cuando él era asesor legislativo. Pero salvo con todas excepciones, todos los empleados son, casi todos los empleados son de confianza. Digo, ellos también son empleados de confianza, lo que pasa es que no los votan. Entonces, a lo que voy. Lo que pasa es que el olor que a mí me da, el feeling que a mí me da, y sobre todo la manera en que OGP sale con este anuncio, y después la manera en que reacciona la Junta, que vamos a eso ahora. Exacto. Con la pérdida de militancia en los partidos políticos, y considerando que antes tanto el PNP como el PPD eran partidos de 50% o cerca de ser el 50%, y ahora se han convertido en partidos de 33, de 30, quizás menos por ciento en estas elecciones, pues la importancia que tiene la nómina y la plantilla de empleados de confianza hoy 2024 es mucho más grande que la que tenía en el 1996, porque primero en el 1996 había muchos más empleados, el gobierno central de Puerto Rico tenía 200 y pico mil empleados, hoy apenas tiene 120, 120 y pico, o sea que la proporción de empleados de confianza hoy probablemente es mucho mayor si lo vas a sentir más, versus empleados regulares. Y segundo, como somos menos activistas políticos, pues esos que quedan los tengo que tratar mejor, porque esa es mi base, y si tú te fijas, ya que tú trajiste el tema, la elección demócrata, ¿quiénes fueron a votar por la plancha del PNP en esa elección demócrata? ¿Y quiénes fueron a votar por los populares también? Por eso, empleados de confianza, pero los populares los movilizan los municipios, otro tipo de cosas, los PNP los movilizan el gobierno central, esencialmente el aparato de la fortaleza. Y un poco yo creo que ese aumento que se le está dando, bueno que se le está intentando dar en este año de elecciones, responde más a ese cumplir con mi base de, con mi base electoral, que no necesariamente hacerle justicia salarial a un grupo de empleados. Y de hecho, me parece que fue tan y tan apresurado el asunto, que anoche, a eso de las 7 y pico de la noche, en una de sus famosas cartas, la Junta de Control Fiscal le envía una comunicación de la famosa carta de McKensey. Esta carta, aseguramente, la firma Mojica, Robert Mojica, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, probablemente la escribió a algún consultor y facturó un par de miles de pesos por una cartita de una página, pero esencialmente le dice al señor Blanco Urrutia, Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Manejo y Presupuestos, que cualquier aumento de salario a los empleados de confianza que está fuera del presupuesto tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal y que le estaba dando hasta el 12 de abril de esta semana para que le someta todas las transacciones de personal de confianza que se han aprobado en los últimos 180 días, los últimos 6 meses, para que la Junta las revise y me imagino que las podrá echar para atrás. Así que el aumento de la amplia de confianza parecería por ahora que la Junta le ha dado un detente y incluso que quiere revisar los últimos 6 meses las movidas que han pasado para ahí y para abajo. De transacciones. Ajá. Así que... Lo que pasa es que no... O sea, si J.P. no tiene información, que es lo que nos estaban diciendo, nos estaban diciendo, pues, ¿cómo carajo tú vas a saber? Bueno, pero tú tienes que... Acuérdate que J.P. aprueba todas las transacciones. Todas las transacciones, sí, sí. O sea, que es echar para atrás la base de las transacciones y... O sea, que tú tienes la totalidad de la nómina completa, tienes las transacciones. Diablo. Este... Yo creo que esto se... Volvemos. Esta discusión la hemos visto en todas las administraciones. Todas las administraciones tienen este... Llega un momento dado que hay un peo con los empleados de confianza. Usualmente cuando hay política, ¿verdad? Y siempre llega este mismo peo. Yo creo que es el momento, honestamente, honestamente, de tener una conversación seria, de ver, siempre van a haber empleados de confianza. Yo no estoy diciendo que se eliminen y como estaba diciendo, yo he visto por ahí a los Alianza Kids decir que hay que eliminar a los empleados de confianza. Los Alianza Kids tienen empleados de confianza en la Comisión Estatal de Elecciones. Todos son. Todos son empleados de confianza. Y todos los empleados del Capitolio de Mariana. De Mariana y de Bernardo, de Petitito y del senador Bernabal de Palestina. Y todos son de confianza. ¿Verdad? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿esa nómina tiene que ser tan alta como la tenemos ahora mismo? ¿O debe ser más limitada a puestos ejecutivos? Esa era la palabra que estaba buscando. Puestos ejecutivos. ¿Cuáles son esos puestos ejecutivos? Pues son, digamos, el secretario de agencia, chief of staff, maybe su gente de recursos humanos. O sea, ese core de support del secretario de la agencia. Pero ya luego de ahí abajo, pues yo no puedo ver como un supervisor de una brigada ornato debe ser empleado de confianza. Porque si nosotros estamos buscando continuidad en el gobierno de Puerto Rico, pues hay que ver si de esas plazas, incluyendo las transitorias también, de esas plazas transitorias o irregulares o de empleados de confianza, hay muchas de ellas que pueden ser empleados de carrera. Es más, pensaría yo, pensaría yo que la Junta estaría más dispuesta a escuchar un sistema de mérito y de reclasificación como el que le aprobó al gobierno de Puerto Rico. Entrarnos a toda esta gente de confianza en empleados de carrera. Claro, eso va a crear otro problema político que va a decir, ¡Ah, ahí vienen! ¡Mira, estamos aumentando la nómina del gobierno! Pues tenemos que ver qué queremos hacer. Yo prefiero, yo prefiero, con todas las reservas que yo puedo tener, con los santos servidores públicos, que son buenos servidores públicos. Eso no es el punto aquí. Yo prefiero tener empleados públicos bien pagos, bien remunerados, con un sistema de méritos y de clasificación que haga sentido, que permita el desarrollo de ese empleado, que le paguemos bien, obviamente atado a métricas de fiscalización, de performance y de que supervisen adecuadamente. Eso es lo que yo propondría. No tengo ningún problema en que pongamos sobre la mesa el salario de los empleados públicos y que, inclusive los beneficios también. Pero, tiene que venir atado, con transparencia, que sepamos qué puñetas están haciendo y que, no sean, porque mañana le dio un follón a un jefe, dijo, pues no, porque yo quiero correr como pasó con Rodríguez Mateo, que cuando estaba en AMSCA, como él querría correr, pues allí metió a todo el mundo y los engos orquetos en AMSCA. En AMSCA, todos los candidatos que están, casi todos los candidatos que están corriendo estaban en AMSCA metidos. Y otros en educación. Claro. Pero entonces, para evitar eso, pues tú tienes que llenar con gente que sea, aunque sean PNP o Populares, ¿verdad? O Alianza, o PIP, o lo que sea. Tú tienes que llenar esos puestos claves de la agencia, del funcionamiento de la agencia con gente de carrera. De carrera. Y si tú tienes un supervisor de 30 años, pues tienes un supervisor de 30 años. Y un gerencial de 30 años. Tú sabes. Pero no sé. Debería ser la excepción, no la arregla. Y de hecho, hay agencias que te lo dicen los jefes de agencia, se corren con los empleados de confianza y no debería ser así. Por eso. No debería ser así. Mira, eh... Pero la educación es una. Yo sé que educación es una. Por eso. Pasando a temas, nosotros usualmente no tocamos temas internacionales, pero esta noticia de la crisis diplomática entre Ecuador y México está de lo más interesante ahí. Y quiero un poco traerla a colación. Solamente para ir sentando las bases de que estén pendientes de este presidente ecuatoriano. Él se llama Daniel Novoa, ¿verdad? Es el apellido de él. Novoa es un presidente, es el más joven en la historia de Ecuador, apenas tiene 35 años. Él viene de una familia política, su padre, y de una de las familias más ricas del Ecuador. Su abuelo creo que fue presidente y creo que tiene un antepasado también que fue presidente en el siglo XIX de Ecuador. Su papá intentó ser presidente cinco veces, corrió cinco veces, nunca ganó. Y este muchacho Novoa, Daniel Novoa, pues estaba un poquito en el sitio perfecto, en el momento perfecto, porque la política ecuatoriana, igual que mucha política latinoamericana, está pasando por un momento de crisis. La mayoría del siglo XXI en Ecuador gobernó la izquierda a través del presidente Rafael Correa, que pues gobernó mano dura y llegó a dar unas victorias grandísimas y a ponerla a la izquierda a gobernar como nunca antes. Pero el desgaste típico, los escándalos, la corrupción, pues logran que en el 2019 ganara a la derecha el presidente Lazo, Guillermo Lazo. No, él ganó como en el 2021, por ahí. Y Lazo, pues sufre unas crisis económicas, la inflación y unas protestas en la calle que lo obligan a renunciar el año pasado, 2023. Y hay unas elecciones adelantadas en octubre que es para escoger un nuevo presidente que va a servir el resto del término, lo que le queda a Lazo, que si no me equivoco es este año y hay elecciones de nuevo muy pronto, si no son este año o el año que viene, para escoger un presidente ya para el término completo según la constitución ecuatoriana. Y el que parecía que iba a ser electo presidente en ese momento fue asesinado en, creo que como a seis semanas de las elecciones. Esto pasó, Fernando Villavicencio fue asesinado a semanas de las elecciones y eso pues catapultó a Daniel Loa como favorito porque era el joven, el cambio, su presentación y ganó la presidencia y ganó cómodamente, si no me equivoco, ganó en la primera, en la primera vuelta. Y desde que juramentó como presidente ha tratado de proyectar una imagen esencialmente full, full, Bukele like, ¿verdad? Esencialmente utilizando las mismas retóricas, se viste igual, habla de su lucha contra la corrupción, etcétera. Y como parte de su lucha de la corrupción, en diciembre acusaron al ex vicepresidente de Correa de corrupción y ese vicepresidente que se llama Jorge Glass, pues en diciembre buscó asilo en la Embajada de México en Ecuador. Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, siempre ha sido un aliado importante de la izquierda americana y es un aliado importante de Correa y pues entonces de su ex vicepresidente Jorge Glass. Y luego de someter el proceso interno según el derecho mexicano, pues decidió darle asilo político a Jorge Glass y aceptar lo que Jorge Glass se transfiriera a México. Eso se supone que pasará en estos días, pero antes de que ocurriera, pues el presidente Novoa decidió sitiar la Embajada Mexicana en Quito e irrumpir con fuerzas policíacas y fuerzas del ejército de Ecuador, violar la soberanía mexicana que, y si no lo saben, pues les explico. Una de las bases del derecho internacional es que las embajadas se consideran territorio nacional del país. No del país, sino del país que ocupa la embajada. Tú tienes que respetarlo. Una vez tú cruzas la embajada rusa en Washington DC, ahí estás en Rusia. Y Estados Unidos, la ley de Estados Unidos termina en el portón de la embajada rusa. Inclusive tú puedes, si tú cometas un delito dentro de la embajada estadounidense, por ejemplo, te pueden acusar bajo las leyes estadounidenses, no las leyes del país donde tú estás. Y incluso, si lo llamamos a un nivel, la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos pues no tiene relaciones con Cuba, no tiene relaciones con Corea del Norte, no tiene relaciones con Irán, pero hay oficinas de Irán, de Cuba y de Corea del Norte porque son parte de la embajada de ellos para las Naciones Unidas y Estados Unidos no se puede meter. Digo, vamos, no se puede meter legalmente. Hay temas de espías. Y tienen que ser embajadas. Embajadas, consuladas o oficinas. Oficinas o diplomáticas. O sea, por ejemplo, aquí en Puerto Rico que hay en el edificio este que está en Mercantil Plaza, ¿qué se llama? En Atorrey, creo que. Ahí está la sede consular de Venezuela y en Atorrey en México hay algo de México también. En el Covianza está la Dominicana. La Dominicana. Todos esos espacios, usted cruza su oficina y está en territorio dominicano o territorio venezolano. En lo que era el American Airlines Building, que es al frente de Minilla, allí está la chilena. Y si tú te fijas, no, ahí no, el American Airlines, no, yo te digo que era American Airlines. Ah, ok. Ahí en la de Diego, frente a Minilla, al otro lado del Museo de Arte. Ah, ok. Allí está el consulado de Chile. Ah, el blanco, el que es bien blanco. Y hay una bandera chilena, si tú te fijas, hay una bandera chilena en el secho, es por eso, porque ahí está el consulado chileno. Bueno, nada. Esto, ok. Yo no quiero defender a AMLO porque AMLO, el presidente mexicano. Vamos a, aquí estamos en Naciones Unidas. Un poco, pues, AMLO está protegiendo a su aliado, y yo lo entiendo, ¿no? Y entonces, pues, no es que, no es que AMLO está con las manos limpias, porque si en efecto el tipo fue acusado por corrupción, pues el tipo tiene que enfrentar la justicia ecuatoriana. Y si México le da asilo político, pues, yo no sé si hay tratado de extradición entre Ecuador y México. Me sospecho que habrá algo, pero si deciden darle asilo político, pues la justicia ecuatoriana se va a quedar sin manera de alcanzar al vicepresidente y traerlo a que enfrente los cargos por corrupción. Pero eso es una cosa, versus que Ecuador decida invadir, violar el acuerdo internacional y invadir una embajada, porque esencialmente este presidente de Novoa le está mandando un mensaje al mundo y a los gobiernos del planeta que en él no se puede confiar. Hay un tratado, creo que hay un tratado de extradición. Debe haberlo, debe haberlo, pero... Sí, tratado de extradición, gobierno mexicano, está vigente desde el 2007. Pues ahí está. Felipe de Jesús Calderón, con el otro que estaba. Con Correa, me imagino. Con Correa, creo que... Pues hay un tratado de extradición, claro, pero si yo... Pero el tratado de extradición tiene que cumplir con unas normas, o sea... Adicional a eso, México es de los gigantes de la política latinoamericana, esencialmente México y Brasil son los dos estados más grandes, más importantes, más complejos. Y México, particularmente, a través de su historia, desde el siglo XIX para acá... Es como una política internacional... Ellos tienen una política internacional de neutralidad y de asilo político. Y de asilo político y de evitar que naciones invadan otras. Son bien heavy con esas menaces. Y de hecho, a través de la historia mexicana, han habido refugiados políticos de izquierdas y de derechas. O sea, de todo tipo de gobiernos, de todo tipo de lugares, y entonces... Paréntesis, paréntesis. Tú vas a leer el artículo, el primer artículo del tratado de extradición. Las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, conforme a las disposiciones del presente tratado, a aquellas personas que se encuentren en su territorio y respecto a las cuales se haya iniciado un proceso penal como presunto responsable de la comisión de delitos. O sea, que no tiene que estar ni acusado. Tiene que simplemente haber comenzado un proceso penal. Entonces, pues, este tratado... O sea, México tenía que entregarse, ¿no? Pero Ecuador tenía que empezar el proceso. Correcto. Tiene que radicarle cargo. En vez de mandar a la fucking policía y al ejército a tomar la embajada, ¿no? Entonces, ahí es que está un poco. Porque para mí lo más... Y como te iba a decir, como México es el gigante en este tema, pues ante la opinión pública internacional, quien queda como un jugador no confiable es Ecuador. No sé, es una crisis, pero yo presumo que al interno de Ecuador, en la política nacional ecuatoriana, de cara a unas elecciones donde este presidente que se está presentando como un cambio, un alternativo, un populista, pues esto le da brownie points a él. Así que un poco aquí lo que estamos viendo es un conflicto entre política interna versus política internacional, que a nivel internacional Ecuador va a quedar muy mal. Pero quizás a nivel nacional al presidente le favorece, ¿no? Y recordemos algo. Ecuador tiene una historia reciente con este tema de la embajada. Cuando Julian Assange de Wikileaks escapa de las manos y se refugia, estuvo muchos años refugiado en la embajada del gobierno de Ecuador en Londres. Y inclusive hubo una crisis heavy diplomática sustancial porque el gobierno de Estados Unidos estaba metiéndole caña bien cabrón al gobierno de Reino Unido para que presionara de alguna manera u otra al gobierno de Ecuador a producir a su... a Julian Assange. Eso fue una pelea cabrona y fueron a Naciones Unidas y ahí es que empieza la guerra cabrona en Estados Unidos con Correa y toda esta cosa. Eso pasó años y años y años y años y años y años corriendo y pues esencialmente Julian se quedó allí. Punto. Hasta que pues nada. Pasó lo que pasó. A Julian lo sacan porque cuando cambia la administración... Lo sacan para el carajo. Entonces cuando cambian de presidencia... Y de hecho yo creo que fue el sucesor de Correa, que no fue... Que era el mismo partido quien dice ya para el carajo y lo entrega a las otras. Y no todo solo eso, que ellos Correa, extrañamente, nunca hace el proceso de completar asilo político. Estaba como en una cosa extraña. Porque yo presumo que mientras lo tuviera la embajada no lo podían tocar. En el momento que le hiciera el asilo político lo trajeron para Ecuador. Entonces a lo mejor ahí entró... En un tratado de... Exacto. Y estoy seguro que hay tratado de extradición entre Estados Unidos y Ecuador. Sí, porque vamos... Por el tema del narcotráfico. Del narcotráfico y de narcotráfico. Que de hecho Ecuador tiene un problema cabrón en narcotráfico ahora mismo. Todo apunta a que las gangas... Hay un revolucionario con las gangas de Colombia. O sea, los narcotráficos grandes de Colombia. Que están utilizando un puerto específico en Ecuador. Para sacar los cargamentos. Y eso es lo que ha creado toda esta guerra bien cabrón que hay allí. Ecuador tiene un problema de seguridad brutal ahora mismo. Allí que básicamente está... O sea, la gente está cagada con todo lo que está pasando. So, nada. Aquí es que estamos. Importante que usted esté pendiente de estas cosas. Porque esto puede empezar a cambiar las cosas. No es que México va a invadir Ecuador. Pero. México es un powerhouse a nivel internacional diplomático. Siempre lo ha sido. Correcto. Y eso puede provocar un problema. No, y de nuevo el mensaje que manda es que no puedes confiar en la administración ecuatoriana. Sí. O sea, esto asusta, esto espanta la inversión extranjera. Esto espanta la relación. O sea, es complicado. Mira aquí, mira lo que pone. La verdad que este es San Bomarito. Hay un trato de extradición desde el 1872. Pues imagínate. Entre Estados Unidos y Ecuador. Entre Estados Unidos y Ecuador. Imagínate. Sí. Imagínate. Mira, bueno, hasta aquí los temas importantes. Ajá. Bueno, los temas serios. Los temas serios. Vamos a hablar ahora del tema más importante. Sí. Puesto para el BCN. Ajá, ¿qué pasa? Los que están viéndome por YouTube me ven con una gorra de los criollos de cagua. Este, ¿por qué puedo decir lo mismo? Me puse el jacket de los cangrejeros. Pues hoy me voy a poner mi gorra de los criollos de cagua. Estuvo bien cabrón el regreso del basque a cabo el domingo. Tengo cosas que decir. Estuvo. Yo creo que eso está chulo. Estuvo espectacular, de verdad. El ambiente. Y lo más importante fue el juego. El juego estuvo cabrón. El juego estuvo cabrón. Sí, sí. Y lo que tengo que decir que esta primera semana del BCN. Estamos grabando martes. Se han jugado 14 juegos. Yo creo que ha habido un juego malo. Ha habido dos blowouts. Y no blowouts. Por doble dígito. Dos doble dígito. Dos juegos nada más que hay. Anoche los mexitos de Roy Chévere le dieron una pela a los gigantes. Y son peches. Está teniendo la temporada de la vida. A los gigantes de Carolina. Y el sábado los santeros de Aguada, en su debut en casa, le dieron una pela a los neones de Ponce. Que yo creo que los neones de Ponce van a ser la chata del periodo. Sí, yo creo que los neones de Ponce van camino al frío. Un saludo y el amérito. Un frío azotado. Hoy el viernes al juego. Los cangrejeros van por Ponce o España. Y el domingo los criollos van a... Yo creo que son los gatitos de Ponce. Porque en verdad están flojos, flojos. Está malo, está malo, está malo, está malo. Está complicado, está complicado. Sí, 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 sí. Pero volviendo al juego de los criollos, el domingo le ganaron a los vaqueros de Bayamón en Overtime. Fue un juegazo, un juegazo. La cancha estaba soldado. El ambiente brutal. Y te tengo que decir... Obviamente, pues, no soy objetivo aquí porque mi tío es el... Y tú eres tú. Y yo soy la de seguridad. Y mi tío John Herrero es uno de los apoderados. Pero muchas de las quejas que nosotros dimos aquí de Santurce de la forma en que bregó, pues, en Caguas, no se vivieron. Digo, no sé el tema del parking. Digo, mejoraron un poquito. De hecho, mejoraron un poquito del juego uno al juego dos. Sí, también había menos gente. Vamos a hablar del juego dos ahora. Pero en Caguas, por ejemplo, hay como 12 barras. Ok. Para 3.000 fanáticos, que es lo que acaba allí, creo que son como 3.200 sillas, hay como 12 barras. Entonces, lo que hicieron es, en la Roger Mendoza, hay como uno... Que la Roger Mendoza parece como una gallera. Sí, hay como muchas esquinitas. Entonces, en esas esquinitas pusieron... Hay barras grandes abajo, ¿verdad? Obviamente. Pero en las esquinas, en las gradas, pusieron barritas de dos personas chiquitas. Que en esa barra hay una mesera cogiendo órdenes y cobrando. Y una bartender despachando. Y, mano, nunca hubo fila. La cancha llena desde las 7 de la noche. Nunca hubo fila en ningún momento del juego. ¿El aire se sentía bien? El aire estaba brutal. El aire estaba... Bueno, el aire nuevo. Eso sí, el sonido está complicado. El sonido está bien complicado. Esa es mi única observación. El sonido está mal. Van a tener que contratar... Creo que van a tener que contratar un buen sistema de sonido. Sí, yo no sé. Permanente. Sí, yo no sé si el problema es acústica. Bueno, el problema es acústica. Porque el problema con esa cancha es que es una cancha... ¿Verdad? El diseño de esa cancha es... Como es para boli-bol. Ajá. La cancha queda bien abajo. Y es alto. Y es alto. El techo es bien alto. Entonces, ¿qué pasa? Que la fanaticada... Y el techo está alto. No tiene... ¿Verdad? La acústica. El rebote. Se da el lama. Entonces, se escucha como raro. Lejos. Eso es como la cancha circular. Creo que es que van... No van a poder resolver el acústico. Porque no van a poder resolverlo a tiempo. Pero creo que van a tener que contratar un equipo de sonido de shows. Y que esté alrededor del sonido y que no esté en el medio. Exacto. Que esté de shows. O sea, como si fuera un show de reggaetón. Para el coliseo. Ese sonido está diseñado para eso. Eso cuesta el show, pero va a mejorar sustancialmente la experiencia. La realidad es que no se entendía el MC. No se entendía nada. Nada. O sea, punto. No se entendía nada de lo que es el MC. Lo que veo es que daña la transmisión de YouTube. Yo estaba viendo el juego por YouTube y por Facebook. Y se veía y no se escuchaba bien. Porque como se escuchaba un revolú cabrón en la cancha. Ellos no se escuchaban bien. Los muchachos. O sea, de esto. Cosas positivas. Las luces. Si no es la mejor iluminación que tienen canchas de BCN. Es la mejor iluminación. Las luces están cabrón. Quizás están top five. Y es que ahí le pusieron. El sistema que le pusieron es el NCAA, bla, bla, bla. Qué sé yo qué de luces. Es un paquete que compró el municipio. Pero... Se ve bien cabrón. Vino cabrón. Se escucha. Se ve bien. Y apenas estamos aprendiendo a usarlo. Se ve. Se ve. Se ve. Hijo de puta. O sea, se ve bien cabrón. Bien cabrón. Bien cabrón. Este. Y el equipo está bueno. Yo no sé. Ahora. Mi única preocupación es cuán viable sea esa franquicia. Con una capacidad de 3.200 personas. Porque alguien me va a decir. Bueno, pero es que el mes para Billion es chiquito. Si el mes para Billion te cae en 6.000 personas. 5.000 y pi... 5.000... Casi 7. No. No puede ser. Claro que si me requiere gente morada. Vamos a buscar aquí. Digo, lo que pasa es que acá no hay... Toda la silla está enumerada. Está bien, pero... Pero el 5.500. ¿En serio? Sí. Y si le añades lo que... Las misas sueltas, pues llega como a 7. ¡Guau! Claro, sí, sí, sí. ¡Guau! El Guillermo Angulo, que es quizás el que le sigue en términos de capacidad, 5.500 también. Pero si le añades las misas sueltas, que se yo, llega como a 7. Ok. O sea, ¿cómo te digo? El negocio de los equipos de BCN es llegar a los playoffs. Llegar a los playoffs. Ese es el... ¿Verdad? Tú haces break-in-even llegando a los playoffs. Pero el modelo es a base de 5.000 fanáticos. No es a base de 3.200. O sea, creo que esta temporada es chévere, cool, y qué bueno que se está jugando en Caguas. Pero creo que seriamente hay que hablar de la capacidad. Porque el problema es que es viable. O sea, desde el punto de vista de viabilidad, yo no veo. No veo cómo ese equipo pueda durar. Mira, por ejemplo, el Coliseo de Gurabo, que es el Rubén Nández, donde se juega el Buster Beater, caben 7.147 espectadores. O sea, a lo que voy con esto es que tú puedes pensar, ¿verdad? Pensar que... Perdóname, no. No, no. No, no. Caben 3.500. Me equivoqué. No, no. 7.000 era lo que cabía en el Coliseo, en el Solar de Sarge. Sí, por eso. En el Solar. En el Solar, en el que era la cancha de la historia de Caguas, que está destruida desde María. Exacto. El de Gurabo es 3.500. Pueden caber un poquito más, como 5.000 y pico. Pero es un tema importante porque la Real Mendoza es bien chiquita. Bien chiquita. Digo, o sea, pues es un calentón, le metes presión aquí, pues qué sé yo. Pero tienes que pensar desde el punto de vista... Yo estoy pensando desde el punto de vista de viabilidad. Desde el punto de vista de viabilidad de esa franquicia. Está duro aguantar. Está duro aguantar mucho tiempo. O sea, porque si los auspicios son buenos y qué sé yo, y tú puedes costear parte de tu operación con los auspicios. Pero la fanaticada es la que te generan los chavitos operacionales. Y los que te... O sea, yo sé que si tú llegas a playoff, ya estás en negro. O sea, por lo menos estás breaking even. Y si llegas hasta finales, qué sé yo, pues hay chavitos en el bolsillo. Estás sintiendo chavitos en el bolsillo. Pero con 3.200... Pues nada, vamos a ver cómo le pasa. ¿Cuántos abonados son? Creo que casi 500. Ya, más o menos el precio promedio era ¿cuántos? ¿500 pesos? Algo así. Se parecían bastante a los de Santurce los precios. Yo compré club seats. Yo estoy sentado... Son 500 abonados más o menos. Justo detrás del banco de Gaua. Yo compré dos. Y me salieron en... Creo que en 550. Algo así cerca de lo que me costó el... Promedio. Sí, son en promedio en 500 pesos. Porque hay más, hay menos. Y venieron 500. Son 250 mil pesos. O sea, no está mal. No está mal. Porque dentro de una cosa y otra, tú tienes... Debes tener esa nómina de estas como en un millón de pesos más o menos. O sea, la nómina... O sea, operacionalmente. Ellos tienen tres buenos refuerzos. Los tres son caballos y los tres deben estar cobrando bien. En el talento nativo hay gente, hay muchachos bien buenos. Pero son bastante chamaquitos todavía. No hay ninguna superestrella nativa. Que no creo que haya nadie ahí en el máximo. En cuanto a lo nativo, gente. Yo no sé de ser lo del negocio. Yo no pruebo con nada de eso. Pero lo que te iba a decir. Hacía falta el básquet en Gaua. Los fanáticos estaban bien pompeados. Y el ambiente estuvo bien bueno. Y creo que si les interesa y se dan una oportunidad. Y les gusta o son de Gaua o simplemente su equipo va a Gaua. Que le den un chanzar a la cancha. Yo creo que la van a poder contar. Añado a esto, para cerrar este paréntesis. Si ellos mantienen este ritmo de abonados. Maybe se pueden quedar con los 3200. O sea, porque si tú mantienes un ritmo de abonado. Ya tú tienes 250 mil pesos. El plan de la gerencia, como lo dijeron en la conferencia de prensa. Y yo no he tenido conversaciones con esto sobre el asunto. Es moverse al solar eventualmente. Porque el solar necesita... El solar necesita como... 27 millones de pesos. Necesita un poquito más. Y el municipio tiene ahora mismo como 20. Fema la aprobó... Fema le dio creo que 13. Ajá. Y el seguro creo que son como 7. Ok, si hay 20. Pero hay que conseguir más. Y eso es... Acuérdate que el Fema te da para reconstruir. Para ponerlo como estaba antes. Si tú quieres convertir el solar en una cancha moderna. Con amenidades modernas. Pues tienes que irte más arriba. Por eso. Y ahí es que... Y eso es lo que... Y mi recuerdo del solar, aunque era grande. Es que era medio... Medio cómodo. Era medio ranchón. Era medio ranchón. Era una cueva. Tú estabas sentado como bien alto. Como que la cancha estaba metida para abajo. Porque la cancha es igual que la Royal Mendoza. Se diseñó para body goal. No para baloncesto. Pero ahí lo que voy con esto es que... El problema es... Que alguien me dice... Ah, pues que lo haga el dueño. Que... Que se yo. Claro, no. Lo que pasa es que... Pues yo voy a invertir en una cancha que voy a costar 27 millones. En fucking caguas. ¿Qué eventos va a ir a caguas? O sea... ¿Verdad? Cuando uno ve que los equipos de NBA o los equipos de NFL o los equipos de pelota... Ponen chavos gran parte del dinero para operar... Para construir un nuevo parque o un nuevo coliseo. En parte es porque viene atado a que ellos tienen los derechos de comercialización de ese venue. Entonces, es decir... Pues yo sacaba la temporada o entre medio de la temporada yo estoy metiendo ahí conciertos, eventos y mierda. Pues yo genero un revenue de eso y le saco dinero a eso. Y la ciudad también le saca dinero a eso. Claro. Ahora, Puerto Rico tiene una mala experiencia. Mala experiencia comercializando sus espacios públicos grandes fuera del coliseo de Puerto Rico. O sea, cabrones, ¿cuántos conciertos hay en el coliseo de Roberto Clemente desde que se construye el coliseo de Puerto Rico? Cero. Puedes contarlo con una mano. Cero. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. O sea, y el coliseo de Roberto Clemente te mete 10 mil o 12 mil fans. O sea, te puede meter gente con cojones. Yo tenía conciertos del Clemente como loco. Como loco. O sea, antes del coliseo, ahora el coliseo de Roberto Clemente. Este, ¿cuántos conciertos se han hecho en el estadio Roberto Clemente en Carolina, que es el estadio más moderno del país? Cero. Cero. ¿Cuántos conciertos se han hecho en el estadio Isidoro en el Cholo en Mayagüez? Cero. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo pensando, ¿verdad? Si yo me pongo el sombrero de tío John y Riquelía, es decir, bueno, yo puedo meterlo. Si el gap son 10 millones de pesos o 5 millones de pesos, yo estoy dispuesto a invertirlo. ¿Cómo los voy a recuperar? O sea, ¿cuál va a ser el negocio de cómo yo voy a poder recuperarlo? I don't know. Oye, maybe en la zona de Cagua hace falta un venue como este. Yo, a lo mejor, o sea, en Cagua se hace un cojón de eventos en el Centro de Villasalte. O sea, en el Centro de Villasalte hace un montón de eventos. Y el Centro de Villasalte hace billete. Hace billete. O sea, lo que te quiero decir es que creo que hay algo ahí. Pero la experiencia nos dice que no es tan fácil. O sea, yo me acuerdo que un momento dado, el estadio, parte del acuerdo que tenía con el estadio Roberto Clemente Walker en Carolina era que el dueño del equipo, en un momento dado de Carolina, era el que iba a comercializar el estadio. Llevo un concepto, un Marc Anthony, una vez. Y estamos hablando de un venue que está a 15 minutos de la zona metropolitana. Claro, tiene problemas de acceso, tiene problemas, todo ese tipo de cosas. Pero está a 15 minutos de la zona metropolitana. O sea, está, los cantantes pueden aterrizar, aterrizan en Carolina. ¿No entiendes? O sea, tú puedes llevar al cabrón allí al coliseo, al estadio. Y un estadio cómodo, un estadio bien bonito, todo ese tipo de cosas. Volvemos. No sé. No sé. Pero, a la misma vez te digo. Si vendiste 500 abonados esta temporada, son 250 mil pesos. Tú tienes ahí un cuarto, un 25%, 30% del presupuesto ya ha chocado. Maybe, maybe, maybe ese es el modelo. Y obviamente yo pues viendo, manejando las redes, la pregunta número uno que estamos recibiendo desde el domingo para acá, que el equipo empezó bien, jugábamos súper bien San Germán, le ganamos a Bayamón el domingo. Pues ahí voy a comprar abonos, ahí voy a comprar abonos, ahí voy a comprar abonos disponibles, qué sé yo. O sea, que un poquito de fomo ahí, de la gente que se quedó fuera. Me contaron una historia de un pana que fue a Carolina, era abonado de Carolina, fue a Carolina, y Carolina todavía estaba vendiendo auspicios al inicio de la temporada. Cogí le encajaron un auspicio, por dos sillas más. Tú sabes que, de hecho, tengo una idea, después te la digo fuera del aire, para algo ahí. Me gusta. Bueno, recuerden, amigos, usted puede suscribirse, ya terminó, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya, ya. Suscribirse a patreon.com, diagonal, puestos para el problema. Hay unos chismecitos buenos, unos chismecitos que voy a sacar en estos días. Así que es momento de suscribirse. Patreon.com, diagonal, puestos para el problema. Recuerde el viaje a México, se está moviendo muy bien. Podcast PPP, ahí se apuntan. Apúntese, podcast PPP, apúntese ahí con nosotros. Y el sábado, si usted va a la convención del Partido Popular Democrático en el Hotel Ponce Hilton. Puestos para la pava. Puestos para la pava. Nosotros vamos a estar allí grabando el episodio de este fin de semana en On Location. Así que si usted quiere ir allí, este es el momento de... Bueno, Luisito no, porque Luisito es Popo Kid. Pero este es el momento de insultarme, si quiere, de las galletas que me ofrecen a veces por redes sociales o lo que sea. Pues este es el momento, si usted es Popo Kid y usted ha tenido algún tipo de interés de cocotear conmigo, pues el momento es el próximo sábado en El Ponce Hilton, que vamos a estar grabando On Location, el próximo episodio de PPP. Así que nada, que la fuerza lo acompañe. Se me cuidan. Bye. Bye. Bye.